A todos, compañeros, compañeras, gracias por haber venido. En este cierre de campaña queremos compartir con ustedes algunas conclusiones y algunos pensamientos. No vamos a hablar de las vicisitudes de la Intendencia, vamos a reflexionar juntos para cerrar la campaña. Esta batalla por Montevideo la comenzamos allá por el 3 de enero. Estuvimos en el arranque para guiarnos el programa del Frente Amplio, que renglón a renglón construyó la departamental con el esfuerzo y el pensamiento de muchos militantes, porque nosotros, los Frente Amplistas, somos una fuerza política colectiva y porque creemos en la política y en la organización, no somos neutrales. De las páginas de este librito que nos guió en estos meses, salió un rumbo, una propuesta para la lucha por el sexto gobierno en Montevideo. Y como nuestra esencia, nuestra consigna, es unidad en la diversidad, acordamos con los compañeros de ruta, con Daniel y con Virginia, a quienes les agradezco las adhesiones, ese punto común que es la unidad y el aporte de énfasis que cada cual le pondría, que es la diversidad. Creemos que desde el Frente Amplio hicimos una campaña fraterna y creativa. Y hoy este librito que todos tenemos está enriquecido con sus énfasis diversos que serán enormemente útiles a la hora de gobernar. Trajo esta campaña algunas novedades. Por primera vez los montevideanos tuvimos una triple candidatura en el Frente Amplio, y creemos que esta decisión fue un acierto, lo creemos de veras, porque de ella, en este mayo del 2005, el Frente Amplio va a obtener la mejor votación de su historia en el departamento de Montevideo. La mejor votación en esta ciudad capital cuando algunos agoreros auguraban catástrofes. Creemos en la política, en los partidos y en las ideologías, y es bueno que quede bien claro en la noche de hoy. Y la política es elegir decisiones, y elegir decisiones que favorecen a unos y pueden perjudicar a otros. Y estás con la mayoría o estás con las minorías. Tomamos partido, sí, nosotros tomamos partido. En este Montevideo que pacientemente venimos construyendo desde nuestro primer gobierno, todavía existe fractura social, y eso nos duele. Y no porque Tabaré, Mariano, Ricardo y Ana no hayan construido, vaya si lo hicieron, sino porque la herida del departamento y de esta ciudad eran muy grandes. Y porque construyeron hoy, desde una plataforma que da certezas de hechos irreversibles, podemos mirar el futuro. Es irreversible la descentralización, el presupuesto participativo, la atención a todos y cada uno de los 64 barrios en pie de igualdad. Los espacios de convivencia, la cultura en las esquinas, las incipientes ciclovías, el ingreso por concurso, la colosal obra de saneamiento. Y podríamos estar toda la noche con una enorme lista. Entonces podemos plantearnos que es la hora del Montevideo proyectado al 2030. Y este ha sido el eje de esta campaña. Y lo puede ser justamente porque no partimos de cero. Trajo esta campaña otras novedades. Un partido nuevo que primero tuvo unos candidatos, después tuvo otros. Y la competencia en el ruedo no va a tener en esta elección por primera vez en este departamento ni partido blanco ni partido colorado como tales. Es increíble. Se desplegó la lucha después de meses de contienda electoral. Y vimos que esas separaciones del tiempo cansa. Lo vimos en la gente, lo vimos en la militancia, lo vimos en la prensa. Y tiene además un costo económico muy alto. Ustedes saben que la Intendencia Departamental es una institución enorme y compleja. En el primer mes la recorrimos rincón a rincón, lugar por lugar, poniéndonos al día con todo su quehacer. Y queremos agradecer hoy y aquí la enorme colaboración que nos prestaron todos y todas, empezando por nuestra querida Intendenta, compañera Ana Oliveira. Gracias. Gracias por tu labor, Ana. Recorrimos después ese inmenso universo que trabaja, que convenia o que es concesionario de la Intendencia. Y además nos reunimos con los trabajadores, con ADEOM, y anduvimos municipio a municipio, recogiendo esta nueva propuesta descentralizadora y sus realizaciones. Y de todo este periplo aprendimos, le pusimos carne, realidad y numeritos al programa, porque a veces hay que ponerle color a nuestros libritos. Queremos agradecer a los compañeros y compañeras con los que formamos equipos, a Gustavo, a Juan, a José, a Luis. Y construimos renglón a renglón los contenidos y las propuestas que son nuestros énfasis. Tenemos la enorme tranquilidad de haber trabajado al mango, según nuestro leal saber y entender. Y el producto lo fuimos desplegando en sucesivos foros temáticos que fueron públicos, donde contamos con destacados académicos, técnicos y otros ilustres montevideanos y sus valiosos aportes. Por tanto, a todos ellos, muchas gracias. Contamos también con un equipo internacional de apoyo que nos permitirá ir incorporando experiencia hecha y no cometer los mismos errores. A ellos también, gracias. Y gracias a los músicos que nos acompañaron, barrio a barrio, tablado a tablado, a veces corriendo, siempre al lado nuestro. Que hicieron el jingle y a los que lo filmaron e hicieron los videos, todos esos muñequitos que aparecieron en las redes, a los pegatineros, a los que pintaron los muros, a los que repartieron volantes y a los que repartieron las listas. Es verdad, no pudimos recorrer los 64 barrios y todas las ferias que tiene Montevideo. Sí recorrimos muchísimos y los seleccionamos buscando abarcar lo más importante. Somos conscientes que nos quedaron algunos en el tintero, pero a esos vecinos les decimos que no nos son ajenos, que nos importan y que ya estaremos allí trillando esas calles. Para nosotros montevideanos son todos y todas y gobernaremos para todos. Ayer cumplimos con nuestro barrio y los vecinos del área rural, allí donde vivimos 14 montevideanos y Manuela. y tuvimos la inmensa alegría que varios chacareros nos dijeran que el Montevideo Rural empezó a existir para el gobierno departamental cuando llegó el Frente Amplio al gobierno. Antes nada. Como en todas estas campañas hemos aprendido mucho, hemos conocido personajes extraordinarios y hemos constatado en el territorio que nuestras propuestas, que no son promesas electorales, nosotros no salimos a prometer papelitos de colores, sino caminos a seguir y a seguirlos todos juntos, se ajustan a la realidad. Como decía el querido compañero arquitecto Jaco Curiel, nos proponemos construir ciudad en la ciudad y no extendernos más y más, y eso lo propusimos renglón a renglón en nuestras propuestas priorizadas del programa del Frente. Y nos propusimos también preservar el área rural de donde todos los días del año tenemos algún producto en la mesa familiar. Y finalmente queremos decirles que ahí están blancos sobre negros nuestras propuestas a disposición de todos y para todos, y sobre todo para los vecinos montevideanos, para ellos fueron pensadas. Nuestra militancia fue constante junto con los queridos compañeros de la 711, junto con los queridos compañeros de la 1001, con los compañeros de la 5005, los compañeros de la 764, que llevaron su oreja por todos lados, los compañeros de la 959, los compañeros de la 7373, los compañeros de la 1968, y por supuesto también mis queridos compañeros de siempre, los de la 609. con los gallinas de la 78, los de la 78, el 2018. ¡Gracias! ¡Gracias! Y compañeros, militamos con alegría y con convicción porque estamos absolutamente convencidos que lo mejor para Montevideo es el Frente Amplio. Es entonces la propuesta Frente Amplista la que hoy ofrecemos a nuestra ciudad, a la ciudad donde nacimos. Decía un compañero de lucha, no hay que dividir el mundo en hombres, mujeres, negros, amarillos, no, hay que dividirlo en dos sectores, los que se comprometen y los que no se comprometen. Y comprometerse, compañeros, es abrazarse a una causa, la de todos, la de todos los montevideanos, la de todos los que estamos acá hoy, la de todos los que militan, los que transitan por nuestras calles. A eso nos comprometemos. Montevideo va a ser Frente Amplista porque esta ciudad no se rindió y festejaremos su sexto gobierno en la madrugada del 10 de mayo. Gracias a todos.